Hola a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Sawtrap Bueno, han cambiado un poco el nombre, en lugar de Sawgame o de Geek Trap, este se llama Sawtrap, me gusta Bueno, la cuestión es que es AuronPlay señores, llevábamos tiempo esperándolo, pues ha llegado la hora Y nada, primero voy a enviar saludos, pero unos pocos ahora y luego más adelante voy a saludar a más gente Y saluda a la gente que me ha avisado de que este juego ha salido ya Por lo tanto vamos a ver, Gold Lantern Chris, Catracho 2010, José María Pozo Tiscar, Niki Rodríguez y de momento Amadeus el agente Smart De momento, luego habrán más Vamos a leer, el malvado Geek Trap obligará al famoso youtuber AuronPlay a jugar su malévolo juego Ayúdalo a escapar sano y salvo, pues habrá que ayudar a AuronPlay Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, muy bien, en este directo voy a leer mensajes de los suscriptores A ver Uy, alguien toca la puerta, quien será, que yo recuerdo que no había nadie más en la casa Hay fantasmas Auron, hay fantasmas Cuidadito, cuidadito Uch El robotcito El robotcito A ver Que extraño, bueno ahora leeré los mensajes Léelos, léelos, sin miedo ¿Por qué dejaste de subir vídeos a tu canal principal de Youtube? Pues la verdad es que ya estaba cansado de hacer ese tipo de vídeos Decidí cerrar mi etapa en Youtube para dedicarme a lo que realmente me gusta Hacer vídeos en Twitch con el contenido que me apetezca ¿Por qué tu canal se llama AuronPlay? Bueno, Auron es uno de los personajes de mi videojuego favorito, Final Fantasy X Y le agregué Play porque sonaba bien Un robot pequeño ha entrado por la puerta ¿Cómo? Es solo un regalo de uno de mis suscriptores ¡No! ¡Ay, ay, ay! Ahora sigamos leyendo los mensajes El robot ha lanzado un rayo y ha dado vida a todos tus juguetes ¿Que el robot ha lanzado un rayo y ha dado vida a todos mis juguetes? ¡Sí! Toy Story Por un momento pensé que era cierto Ustedes están burlando de mí Ahora sigamos leyendo los mensajes ¡Los juguetes están vivos! Voltea y lo comprobarás Bueno, les voy a seguir la broma Solo para que vean que estoy de buen humor ¡No! Una hora después Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Lo único que recuerdo es que mis juguetes me atacaron Efectivamente, Auron Hola, AuronPlay ¿No sabes con quién te estás metiendo? ¿Tengo amigos rudos? Sé perfectamente quién eres Y qué amigos tienes, Auron Y muchos amigos rudos no tienes Lo que sí puedo decir es que tienes amigos streamers Y una novia, Vigen Que también es streamer Como puedes ver, Auron, sé todo sobre ti Así que no ganarás nada tratando de engañarme También eres streamer Déjame ir y te dejo participar en Tortilla Land 2 ¿Jegg Trap participa en Tortilla Land 2? Apuesto a que muchos fans lo disfrutarían Pero no soy streamer, Auron Oh... Por cierto, me divertí mucho viendo tu serie Tortilla Land 1 No me pierdo Tus series son muy buenas Te felicito Ahora hablando de Tortilla Land 2 Aún está en duda si podrás hacerla ¿Me entiendes, verdad? ¿Quién eres? Me llamo Jegg Trap Y soy un muñeco al que le encanta dar escarmientos A las personas que no han actuado correctamente No entiendo Pronto entenderás Pero antes debes preguntarme ¿Qué es lo que quiero? Así funciona esto ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego ¿Qué clase de juego? Verás, he seguido tu carrera desde que empezaste Soy suscriptor tuyo en Youtube y en Twitch He visto cómo has crecido hasta convertirte en uno de los streamers De habla hispana más famosos La gente te adora Pero hay muchas cosas negativas que no puedo pasar por alto, Auron Mencionaré solo unas cuentas Porque no quiero que esto se extienda mucho Te excediste haciendo bromas telefónicas muy pesadas a gente inocente Incluso amigos tuyos Abandonaste tu canal Cuando estabas a punto de llegar a los 30 millones de suscriptores Dejando a tus seguidores tristes y decepcionados Cantabas chistes muy pero muy malos de tu libro 2000 chistes para todos Que en vez de dar risa daban ganas de llorar Y por último, no menos grave ¿No te gustan los vídeos de Mr. Beast? Es por eso, Auron, que tendrás que jugar mi juego No pienso jugar ninguno Sabía que dirías eso, pero no te preocupes Estoy seguro que pronto cambiarás de opinión Mira atentamente la pantalla ¡No! Están todos sus amigos secuestrados Mi novia y mis amigos Así es, Auron He secuestrado a tu novia, Bijin Y a tus amigos, streamers Cristinina, Rikenplay Laura, Scanes, Ibai, Greg, Perchita y Juan Guarnizo Guarnizo, bueno, como se diga Y yo creo que está de más decir que todos ellos colaboran contigo En tus exitosas series en Twitch Libéralos ahora mismo Tranquilo, eres tú el único que los puede salvar Y para ello deberás jugar mi juego y ganar Te diré las reglas Te daré un teletransportador con el que podrás ir a los diferentes lugares del juego Lugares donde te esperan muchas de las víctimas de tus bromas pesadas Peligrosos villanos Y alguno que otro reto mortal Ganarás el juego cuando logres encontrar a tu novia y a tus amigos Los mismos que están atrapados en algún lugar del juego Ganar o perderás tu elección Bueno, pues habrá que salvarlos a todos, señores Aquí tenemos el mapa Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube Me encuentras como Auron Bueno, cuidado Y también puedes seguirme en Twitch Me encuentras como AuronPlay Y disfrutarás de divertidas series como So Minecraft Games Cuidadito Uh Vale, ahora ayúdame a rescatar a mi novia y a mis amigos Pues sí, vamos a ayudarte Vamos a recoger todo lo que hay Como siempre Una llave para alcantarilla Un sopleto a control remoto Y un trapito Vale, un teléfono que suena Aló Uy, pero ese no es Ese no es Jordi Wilde Eso te pasa para hacerme una broma telefónica de mal gusto Sí Jordi Wilde te ha atendido en una trampa eléctrica Felizmente hay una forma de darle una cucharada de su propia medicina Vale Bueno, no puedo hacer nada, ¿no? De momento creo que no Sigamos Vale, aquí hay un bate Interesante Bate de béisbol Aquí hay que poner un código No se puede hacer nada De momento Vale, aquí hay algo Que es Un somnífero Uy, me gusta Uy, esto parece una Coca-Cola, ¿no? Una bebida gaseosa Esto es Un cohete de fuego artificial Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz B. Rodríguez Y estamos aquí en un nuevo capítulo de Exponiendo Infeles Y aquí estamos con Ludovica y Bernard Ludovica me ha dado su celular para revisarlo Y ver si está todo en orden ¿Te ve un poco nerviosa Ludovica? ¿Algo que temer? No Nada Bueno, empieza a revisar A ver, a ver Aquí encontré una conversación ¿Quién es Faraón Love Shady? Solo es un amigo Ok ¿Y si es solo un amigo? ¿Por qué te dice Te extraño mucho? Porque tenemos una buena amistad Ok ¿Y los buenos amigos también se mandan caritas de besos y abrazos? Amigo Creo que tienes como novia una zuripanta ¿Con qué Faraón Love Shady? No, hemos terminado Y no te molestes en buscarme No Bueno, sí Hiciste que perdiera a mi novio Ahora verás No Vale, cuando Lisbeth Rodríguez atraba infieles Estos pueden reaccionar de manera inesperada Bueno, tenemos aquí una flecha que ha salido Vamos a escondernos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Bien, Abrón No, que viene Ahora tú serás mi novio Y a ti no te quiero volver a ver nunca más No Pobre Auron Bueno Para no terminar teniendo un noviazgo forzado Deberás encontrar a alguien ¿De acuerdo? Alguien que ocupe mi lugar Muy bien Vale, aquí hay un clavo Vale, un tornillo Una cuerda No se puede clavar No se puede combinar No, parece que no Vale, es que hay alguien triste, eh Cuidado Hola, señorita Hola, Auron Veo que me conoces ¿Quién eres? Soy Jennifer Guadalupe Durán Marín De México Mucho gusto, Jennifer Soy Auron ¿Te veo algo triste? ¿Sucede algo? Lo que pasa es que no puede Conseguir el último disco De mi grupo favorito CNCO ¿Cómo así? Se agotó No queda ni un solo disco En las tiendas de música Buah Vaya Que es popular ese grupo Sí, su música es muy buena Veré si puedo ayudarte Vale, hay que buscar un disco de CNCO Perfecto Vale, aquí hay una rama Una rama larga Pero Un buen lago Ese lago inquietante Nordeltus No Ups Eso te pasa por humillarme Y por burlarte de mí No Nordeltus Es muy hábil manejando drones Felizmente hay una forma De evitar ser noqueado Vale, sigamos Vale, tenemos Llave para alcantarilla Está bien Vale, ¿esto qué es? Una motobomba para agua Un momento ¿Esto debe ser para el lago? No tengo motivos Vale Eso es que sí Eso es que sí Vale, esto es un casco Casco No necesito Uh, cuidado El casco a lo mejor nos protege De lo de antes Un inflador Vale Obviamente esto está cerrado Pero lo podemos abrir Salgamos No Los perritos Son perros salvajes Acercarte a perritos Que tiene muy mal genio No es una buena idea No Está claro que no Vale, entonces No salgamos de aquí Vale Bajamos Lo dejamos ahí Vamos a ver Qué ocurre Uh, ya Oh cabrera Bien, muchachos Ahora que ya repasamos Bien el libreto Grabemos el vídeo falso Empezando a grabar Vídeo Para falso O sea, falso De ladrón De perros En 3, 2, 1 Acción Al talley granuja Me han dicho que estás robando A los perritos De este vecindario No sé cómo me descubriste Pero tendrás tu merecido Boom No Parece Neymar Exagerando Bueno Pero ese bates de béisbol Es de hule Ahora verás Lo que le pasa A los que arruinan Nuestros vídeos falsos No Pobre Auron Pobre Auron Vale, entonces Desenmascaralla o cabrera Justo cuando grabas Sus vídeos falsos Puede ser malo Para tu salud Bueno, tenemos un Bate de béisbol Intuyo que primero Habrá que ir al otro lado Intercambiar ese bate Y a partir de ahí Veremos qué hay que hacer Voy a probarlo del casco Porque cae sobre mi cabeza Esto El dron ¿Me puedo proteger? Efectivamente Me gusta Vale Te crees muy listo, ¿no? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Eso te pasa por humillarme Y por burlarte de mí Vale Tiene drones muy grandes Y pesados Tal vez sea buena idea Buscar refuerzos O sea Necesito la ayuda de alguien Pero Ahora sí puedo dejar esto Perfecto Me gusta ¡Ay no! Bueno, claro Voy a ver qué ocurre Porque Habrá que activar eso, ¿no? ¿Pero cómo se activa? La ayuda de refuerzos Necesito la ayuda de alguien No puedo hacerlo yo Vale Yo creo que nos tiene que ayudar Pues No sé Ya veremos quién Bueno Entonces Quédate aquí, amigo Vale Esto es lo de las alcantarillas ¡Al agua! ¡Uy! El cocodrilo ¡No! Entrar a agua que rodea un castillo Es muy peligroso Suele haber cocodrilos Bueno Aquí tenemos que poner una clave ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay no! Vale Hay que hacer algo ahí también Eh Veo dos dibujos Que son los árboles Creo yo, ¿eh? Vale Interesante Interesante Hay que hacer algo para Despistar a este cocodrilo Vale ¡Ah, amigo! Estas salchichitas Estos son para los perritos Estoy seguro ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? Y es la última oportunidad Que le daré a este restaurante Señor Spinner Si no me traen un platillo Que realmente me sorprenda Entonces haré una reseña negativa De su restaurante En mi prestigiosa revista ¿Cómo? ¿Una reseña negativa? Calma, calma Distinguido señor Fitzgibbons Hoy le prepararemos un platillo Que lo sorprenderá Como nunca antes Nadie lo había hecho ¿Vale? ¿Verdad, Timmy? Es... Sí, claro ¿Y qué esperas? Espere, por favor, señor Fitzgibbons En breve le traeremos el platillo Bueno, 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 bueno ¿Qué ocurre aquí? Si no logras convencer A crítico de restaurantes ¡Te despido! ¡No! Pobrecito ¡Qué exigente! Bueno, en los restaurantes son así El pobre cocinero Está metido en un serio problema Bueno, aquí hay algo Que son un racimo de uvas Tiene cara de pocos amigos Esperando que sirvan su platillo Vale, parece que aquí poco más A ver, aquí... Disculpa, Timmy Me llamo Auron No pude evitar escuchar todo allí fuera Sí, pues estoy en un grave problema ¿Por qué? ¿Usted es un cocinero? ¿Puede preparar algo sabroso y asunto resuelto? Usted no entiende Lo que pasa es que soy un fraude No sé cocinar No entiendo Es confuso Le explicaré Yo ayer era ayudante de cocina aquí Y un buen día encontré al ratón Preparando un platillo en la cocina Lo atrapé Probé el platillo Y estaba delicioso ¿El ratón sabe cocinar? Y muy bien Desde entonces el ratón es mi socio Y me ascendió a la chef principal De este prestigioso restaurante ¿Y quién te ayuda a cocinar es el ratón? Así es Pero no veo cuál es el problema El ratón salió temprano Y no ha regresado Me temo que algo puede haberle pasado Ahora entiendo todo No quiero perder mi empleo Tranquilo, trataré de ayudarte Hay que buscar un ratón Bueno, primero vamos a intentar Lo de las salchichas Que esto creo que era aquí, ¿no? ¿Dónde era? ¡Aquí! Vale Buena idea Pero debemos hacer algo antes Bueno, tenemos el somnífero Ahora sí A dormir, amigos Un besito A dormir Bien, pues ya está Ahora podemos salir de aquí Tenemos esto Que es Un globo desinflado Pero tenemos un inflador Ah, pero no puedo inflarlo Con esto Curioso Vale, esto es Un sticker de salsa picante Bueno, aquí tenemos el bate Alguien nos está robando El bate de hule No Ahora, ¿qué haces? Bueno, bueno, bueno Vale, entonces yo creo que habrá que intercambiarlo Sustituirlo, ¿no? Este es un bate de verdad Y entonces Algo puede ocurrir ahora Bien, muchachos Ahora que ya repasamos bien el libro El libro El vídeo falso No sé, no sé, no sé leer Empezando a grabar vídeo falso De ladrón de perros En 3, 2, 1 ¡Acción! ¡Alto allí, granuja! Me han dicho que está robando Los perritos de este vecindario No sé cómo me descubriste Pero tendrás tu merecido Toma Ahora sí, corten Quedó muy real el golpe Muy buena actuación, Yao Ahora tenemos que ir a editar el vídeo Tenemos que publicarlo Hoy ¿Qué pasa aquí? Ya veremos cuántos fans se creen el cuento Vamos, Yao Pero, ¿qué ocurre, Yao? Levántate Despierta, amigo Yao No exageres Tenemos prisa Es para hoy Bueno, no sé qué pretende Yao Pero igual debemos ir a editar el vídeo Sí, que vaya bien Un saludo Bueno, voy a enviar La segunda ronda de saludos Al parecer el vídeo falso Terminó siendo verdadero Primero vamos a recoger todo esto Y ahora vamos a enviar saluditas A ver Aquí tenemos ¡Uh! Vale, esto es para Alguna de las claves Que hemos visto en algún lado Yao Cabrera Desmayado Vale, intuyo Donde va Yao Pero primero voy a enviar saluditos Ryan Fally Adam Belarby Nyan Kitty O Nyan Kitty Ferjander Kevin Valera Vale, de momento hasta aquí ¿De acuerdo? Quedan unos pocos más Pero de momento hasta aquí Ya sabéis que saludo a la gente Que me ha avisado de esto De que ha salido ya el juego de Auron Vale, yo creo Uy, aquí puede ¡Uh! Cuidadito Vale, aquí estoy viendo cosas interesantes ¿No? Porque esta calavera Está aquí en la pared El circulito de aquí es esto Seguro Vale, el micrófono que he visto está aquí Hay una especie de colgante Y unos planetas Ah no, planeta no El colgante es esto Y esto no es el planeta Sino el símbolo de Prohibido O algo así Vale, intuyo que el orden Es el que nos dicen aquí Es decir, el colgante que pone Ah, el colgante es el número 2 Ah no, 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 perdón El colgante es el número 1 Y está en la tercera posición No, perdón En la cuarta posición Es decir Primero es el colgante ¿No? Que es el número 4 Pero no entiendo No creo que sea así ¿No? Porque aquí veo Yo creo que es al revés A ver, o sea Primero hay que poner Esto Que es el número 4 Luego el micrófono Que es el número 3 Luego el disco Que es el número 1 4, 3, 1 4, 3, 1 2 Y las calaveras 6 4, 3, 1, 2, 6 Digo yo, eh 4, 3, 1, 2, 6 ¡Bingo! Vale, me gusta ¡Ay! Cuidado Ahora recibirás Tu merecido Auron Vale Necesitamos cositas No puedo hacer nada Va a morir Este no es Bizarrap ¿O quién es? Eh, eso te pasa Para hacer un vídeo Burlándote de mí No, no creo Ah, no, no, no Vale Para derrotar al rapero David Deberás evitar al gas mortal Y luego pensar con Rapidex Rapidex Eso de Rapidex Con la X Bueno, a ver Tenemos aquí ahora Alguien que nos puede ayudar ¿No? Para que se convierta En la novia De esa persona Pues quizá Yao Cabrera Nos pueda ayudar Vale, primero hay que esconderse Eso es lo principal Y ahora utilizamos A Yao Cabrera Desmayado ¡Sí! Ahora tú serás mi novio Y a ti no te quiero volver a ver Nunca más Bien Adiós Yao Suerte Que te vaya bien No te lo mereces Pero que te vaya bien Auron Qué agradable sorpresa Hola Lizbeth Gracias por librarme de esa chica Estaba muy furiosa Por un momento pensé que me atacaría Descuida Ella consiguió un novio No sabe lo que le espera con Yao Muy bien Bueno, más bien ahora Que estamos en confianza ¿No tendrás por ahí algún objeto Que me pueda ser útil? Cualquier cosa me vendría bien Claro, te doy este disco Del grupo CNCO Estoy segura de que te ayudará Bueno, ya debo irme Porque tengo que seguir Atrapando tramposos Nos vemos Auron Vale, nos vemos Lizbeth Perfecto Me gusta Bueno, tenemos cosas Muy interesantes Primero una onda Con el clavo O sea, el tornillo No Bueno, el casco no Con el racimo de uvas No Pues yo creo que con nada más Vale El ratón Para la cocina Me gusta Un ratoncito Y esto es un Pulidor para metal Vale, interesante saber esto Bueno, entonces aquí ya no hacemos nada Vamos a la cocina ¿Dónde era? Aquí Estoy seguro que este es tu ratón Romy lo encontraste Ahora creo que alguien va a conservar su empleo Rápido, señalame que ingredientes debo usar para preparar una deliciosa sopa Nuestro empleo depende de ello Mmm, pues señores Yo voy a comer hoy hamburguesitas No sabéis lo buenas que están Mmm, con mucho quesito Hay que esperar que la sopa hierva un buen rato Un buen rato después Mucho quesito, señores Mmm, la sopa está lista No te preocupes, yo me encargo de servir la sopa Vale, tenemos que servir la sopa ¿Pero cómo? No puedo servirla aún, ¿no? Parece que no Bueno, tenemos el grupo O sea, el disco del grupo CNCO ¡Qué guapo! Vale, pues vamos a ver ¿Dónde estaba la chica? Aquí No, Luisito Nos tiene que ayudar ¿Pero Luisito, amigo? Hola, Luisito ¿Qué haces por acá? Auron, qué sorpresa Estoy grabando un nuevo vídeo para mi canal En el cual reto a gente a probar Uno de los chiles más picantes de México Si aguantas el sabor de la salsa picante Sin desmayarte Recibirás un premio sorpresa ¿Deseas participar? Acepto el reto Pues entonces empecemos Sean bienvenidos mis queridísimos amigos A una nueva aventura aquí en Chichen It'sa En esta ocasión me encuentro con mi querido amigo AuronPlay Quien será el primero en participar en el reto De comer un taco con la salsa más picante de México ¿Estás listo, Auron? Estoy listo Uy Mmm Tiene que estar buena Puff Super picante Pues parece que él no estaba del todo listo Para ganar el premio Luisito Comunica deberá recurrir al engaño Vale Luisito tiene una cámara de muy buena calidad Bueno, aquí tenemos una salsa de sticker picante Que habrá que utilizarla en algún sitio Pero no es aquí De momento Uy Este lugar Sospechoso Vale Un arco Un corcho Que esto tiene que ir en algún sitio Vale De momento vamos a dejar esto aquí Eh, había que buscar a la chica ¿Dónde estaba? Ahí donde estaba ¡Aquí! Ya tengo el disco para ti Jennifer Te conseguí el último disco de tu grupo favorito CNCO Gracias Eres lo máximo, Auron No fue nada Una buena amiga me lo dio ¿Cuánto te debo? Nada Más bien No ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda Vale, pues sí Quizá ella nos tenga que ayudar aquí, ¿no? Para activar Esto Jennifer Agarra la manguera de la bomba de agua Y cuando veas salir un dron De ese hangar Le echas mucha agua Entendido Vale, pues me gusta Vale, primero habrá que protegerse De este dron pequeñito Y ahora El grandote Con el agua Será derrotadísimo A comer agua Bueno, a beber agua Porque el agua no se come Adiós A llorar un poquito Vale, pues ya está, ¿no? Al parecer Nordeltus se quedó sin drones Vale Muchas gracias Jennifer Impediste que Nordeltus me lance su dron gigante Fue un placer ayudarte Vale, gracias No tengo nada que preguntarle por ahora Interesante detalle Ese por ahora me gusta Puede significar algo interesante Vale Esto es un tazón Y una vasija ¿Y esto? ¿Cómo? ¡No! Eso te pasa por humillarme Y por burlarte de mí Vale Buscar vengarse De todas formas Tenderle una trampa Podría ser una buena idea Globo desinflado Racimo de uvas Globo Hay que hacer algo Seguro que hay que lanzar algo Pero debe ser algo Que no sea Muy fuerte, ¿no? Bueno De momento entonces aquí Descartamos esto, ¿no? Porque yo aquí no veo Uy, el arco Habrá que lanzar algo del arco Bueno Pues vamos a continuar Falta este lugar Eh, falta este lugar Uh, cuidadito Vale, tenemos una pelota Y un trampolín Vale, aquí Ay, mira esto Aceite Vale El aceite debe ser para algo ¿Para qué? Para el trapo Ah, vale Uh, cuidado Globo con aceite Vale, es que no se podía utilizar El inflador Entonces pues había que Inflarlo de otra forma Uy 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 Pero ¿Quién tenemos ahí? Nuestro compañero Rodolfo Uh Eso es para que aprendas A tratarme mejor Rodolfo está muy molesto Porque no lo has tratado Muy bien últimamente Deberás encontrar Una forma de devolver El ataque Vale Pues habrá que averiguar De momento parece Que no tengo nada, eh Voy a probar una cosa Aquí que tengo curiosidad Uy ¿Y este sitio? No hemos venido aquí aún Vale, tenemos una pala Vale, para desenterrar algo ¿No? Vale Nadie abre la puerta Bueno, aquí tenemos Un interruptor Estaba clarísimo Vale, ¿y esto qué? Ay no El murciélago El murciélago, ito Murciélaguito Oh no Un Drácula Para derrotar al vampiro Deberás tenderle una trampa Bueno, aquí tenemos una caja Parece que se puede coger Hay que tenderle una trampa Entonces de momento Aquí no hacemos nada Vale, vale, vale Voy a probar eso ¿Dónde estaba? Ah, era aquí ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, un momento Ay no Se ha resbalado Se ha resbalado Al parecer Nordeltus dormirá un buen rato Que duerma, que duerma Vale, tenemos una bandeja de metal Vale, esto es la pirámide Aquí Un momento Voy a probar una cosa Esto Es que esto me Un lugar amplio En un juego de Inca Games Es por algo Tengo ya mucha experiencia detrás Vale, esto debe ser Ah, hay que buscar la forma De que la salsa picante No, me están robando Policía Auron Tu estrategia es buena Solo te falta aplicar Una buena distracción Ah, vale Hay que hacer algo Eh, tuyo yo ¿Dónde estaba? ¿No teníamos fuegos artificiales? Sí, pero hay que meterlo Ponerlo en la vasija Está claro que hay que hacer esto Con esto lograremos que Pues Vale, el soplete Con esto lo encendemos Vale, vamos a probar una cosa A ver si funciona Eh Tenemos algo para activar el soplete Vale Estoy seguro de que en algún momento Necesitaremos algo para activar ese soplete Vale, no puedo utilizar esto De momento Entonces nos quedamos así Pero ya está Hemos hecho un avance Aquí Puedo protegerme ahora con La tablilla, ¿no? Con la bandeja de metal Quizá Déjame probar Eso es para que aprendas a tratarme mejor Tu estrategia es buena Solo te falta un pequeño detalle Bueno, si no recuerdo mal Tenemos un pulidor para metal Necesitamos algo con que frotar Un trapo El trapito La bandeja quedó reluciente Ahora sí Ahora sí Rodolfo, amigo Lo siento Bueno, aquí dentro, ¿qué hay? Vale, y me interesa Ya está, nada más He cogido Un plato tendido Máscara de gas Una moneda para llamar por teléfono al inframundo Vale Esto será para aquel ¡Ah! La máscara de gas Esto era para un sitio de estos Eh, para ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el lugar? ¡Ay! No me acuerdo ¡Aquí, aquí! Es verdad Aquí era Vale, la máscara La máscara Vale, a ver ¿Qué ocurre ahora? Porque esto no va a quedar aquí Te libraste del gas mortal Pero aún tengo algo para ti Del gas mortal Te llego la hora, Auron Vale, hay que hacer algo aquí Vale, yo intuyo Esto te pasa por hacer un vídeo burlándote de mí Y de mi canción ¡Buh! Te asusto Vale, yo intuyo Para derrotar al Ronald de Brás Evitar el gas Y pensar con rapidez Vale, sí Hay que lanzarle algo Voy a intentar lanzarle El tornillo Tiene sentido Quizá el racimo El corcho Ah, claro Pero el corcho con la onda Entonces Voy a probar una cosa Con esto le taponamos La entrada Bueno, la salida en este caso De la pistolita Babosa La pistolita de gas ¡Pum! Pero no Vale, no hemos conseguido Ah, falta algo El tornillo Para que se quede clavadísimo ¡Perfecto! Vale, yo intuyo ahora Que entonces sí Con el clavo Lograremos que se quede ahí, ¿no? O eso espero Veamos, veamos, veamos Que tienes que decir, amigo ¡Te la vas a comer! ¡Te la vas a comer! ¡Sí, se la comió! Derrotamos al rapero David Ramírez Al menos allí atrapado No podrá componer otro tema ¡Sí! Me alegro, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues ahí te quedas Vale, pues entonces Cuidado que tenemos Un televisor Una jaula Ah, vale Esto es para probar la sopa El cucharón Bueno, para probarla El amigo Batería Un destornillador ¡Eh! Cuidado que esto es Control remoto del soplete Vale, primero voy a probarlo De la cocina ¿Dónde era? Mmm ¿Aquí? No No, aquí no Vale Cucharón Ah, vale Pero no Esto es para El tazón Tazón con sopa Falta algo Para poder servir La copa correctamente Vale El plato tendido Obviamente Bueno, a ver ¿Qué pasa, amigo? ¿Te gustará? Aquí tiene su platillo Distinguido, señor Flitchievens Estoy seguro que no ha probado Antes Nada igual Mmm Lo dudo mucho A ver, pruébalo Cállate Es el mejor platillo Que he probado En toda mi vida Felicitaciones, señor Spinner Hará Haré una excelente reseña De su restaurante Mi prestigiosa revista Muchas gracias, señor Flitchievens Me agregue mucho saber eso No quisiera acompañarme Para que conozca La sede editorial De la revista Te paso a escribir La reseña Para que usted la vea En vivo y en directo Sería un verdadero honor Ah, verdad, Timmy A partir de hoy Te aumentará el sueldo Un 100% Muchas gracias, señor Spinner Bueno, amigo Que te vaya bien Muchas gracias Por ayudarme, amigo El ratón Nos ha ayudado Qué grande es Sí, señor No fue nada Fue impresionante ver Cómo Romy Te ayudó a cocinar Bueno, ahora iré a cocinar Más platillos Para los clientes Que vendrán No sin antes de darte En esta salsa de tomate Uh, una salsa de tomate Muchas gracias Nos vemos pronto, amigo Bueno Frasco de salsa de tomate Vale, quizá esto sirva Para camuflar Correctísimo Vale, entonces Ahora Luisito, amigo Ya tengo esto Para activarlo Así que Vamos a ver qué tal Vale, entonces Ahora lo que tengo que hacer Es quitarle esto Ay, no Pero tengo que sustituir Pero qué ha pasado Si estaba mirando para allí Pero amigo Bueno, rápidamente Dónde estaba el otro No era aquí, ¿no? No Descartamos este sitio Era Aquí hay que coger otro Fuego artificial Y ahora Pues nada A ver Lo que hay que hacer aquí Entonces es Supongo que Uh, poner este Directamente Vale, vamos a esperar A que gire la cabeza Efectivamente Qué bonito Vale, pues ahora Vamos a hacer el reto Hola, Luisito Vale Bueno, hay que aguantar El sabor picante ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Estás listo, Auron? Estoy listo Mmm Los tacos Deben ser Una maldita delicia En México, eh Los tacos deben ser Una delicia Qué sorprendente Nadie había soportado El picante de esta salsa En anteriores ediciones De este reto Felicitaciones, Auron Lograste comer el taco Con la salsa más picante De mi país Y por ahí has ganado Un premio Toma este dinosaurio inflable Es de muy buena calidad Y muy grande Muchas gracias De nada Adiós Vale, pues ya está Logramos superar su reto Vale, esto me parece a mí Que debe ser para Esto Dinosaurio inflable Está desinflado Bueno, tenemos el inflador Y ahora sí, ¿no? ¿Ahora qué, cocodrilo? ¿Ahora qué, cocodrilo? Bueno Si habéis llegado este Aparte del vídeo Quiero que me digáis En los comentarios Cómo están los tacos En México Que me da mucha curiosidad El cocodrilo Se llevó el susto de su vida Quiero que los comentarios Estén llenos De tacos No, pero no de insultos Sino de la comida De a qué saben los tacos ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora el objetivo es Averiguar Bueno, aquí tenemos algo, ¿eh? Un momento Que esto me da curiosidad Yo creo que con el destornillador Podremos hacer algo, ¿eh? Vamos a acercarnos A ver qué ocurre aquí No puedo Exacto Tiene toda la pinta De que con el destornillador Vale Sacamos el ladrillo ¡Bueno! ¡Mirad quién tenemos ahí! ¡Oy, oy, oy! Vale Agua bendita El super choquitas Agua bendita He cogido agua bendita Bueno, está bien Bueno, aquí hay que averiguar Cómo se abre esta puerta, ¿eh? Tenemos los dos árboles dibujados Por lo tanto La pista está en los árboles Y yo en los árboles veo Hojas De diferentes colores Verde oscuro Verde claro Eh... Pero claro, no llego Pero tenemos una rama, ¿no? Vale, vamos a probar primero Verde oscuro Y luego verde claro O sea, primero A la izquierda Y luego a la derecha Verde oscuro son Tres Y de verde claro Cuatro Y a la derecha Verde oscuro son Cinco Y claro dos Por lo tanto es Cuatro No, perdón A la izquierda cuatro y cuatro Cuatro y cuatro O sea, cuatro, cuatro Cinco, dos Voy a probar Cuatro, cuatro, cinco, dos No Vale, vamos a probar ahora Hemos probado Eh... Verde Oscuro Verde claro Verde oscuro Verde claro Ahora voy a probar Verde oscuro Verde claro Verde claro Verde oscuro Es decir Cuatro, cuatro El cuatro, cuatro Es seguro, yo creo Porque a la izquierda Hay cuatro y cuatro Así que, perfecto Ahora a la derecha Vamos a probar primero El dos Y luego el cinco A ver Cuatro, cuatro, dos, cinco A ver que tal Tampoco Pues entonces No se que puede fallar Cuatro, cuatro, cinco, dos Cuatro, cuatro, dos, cinco Algo ocurre aquí Y no se que es Mmm No se Que me falta Algo, algo, algo Se me está escapando Pero no se que es No se Ya averiguaremos Pero hay que Buscar la forma Pero igualmente Que puedo hacer La batería La jaula Quizá la jaula Vamos a probar otras cosas Pero aquí esta puerta Hay que abrirla Y la clave está aquí Estoy segurísimo Vale, la jaula Para el murciélago Sí Pero Hay que buscar Aquí Perfecto Entonces El trampolín La pelota La batería La cuerda La cuerda Vale, entonces Esto hay que atarlo Ah, y hay que dejar algo dentro Ah, la del racimo de uvas Murciélago, amigo Cópetela No, no Vale, creo que ya sé Lo que tengo que hacer Vale, 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 vale En Creo que lo que hay que hacer es Desatar esto Cuando él esté dentro Pero para eso Ah Me escondo ahí detrás Entonces ahora Desata No Ay Ay El murciélago otra vez Vale, entonces Lo que habrá que hacer es desatarlo Pero obviamente desde ahí Es que hay que saber pulsar El lugar exacto Vale, entonces Venga, ahora sí Escóndete Ahora desata Desata Bien Hemos derrotado al vampiro Ahora podremos abrir esto Guante de hule Vale, esto es para La cabina telefónica Del principio Aquí llegaba Jordi Wilde Con Una trampa Electrocutándonos Pero ahora no puedes, amigo ¿Qué opinas? Eh, Jordi ¿Qué te pasa? Este control remoto No sirve Hola, Auron Jordi Wilde Qué sorpresa encontrarte por aquí No sentiste nada raro ¿Raro como qué? Como electricidad en el auricular No, nada ¿Y por qué debería haber sentido electricidad? No, nada Dame el auricular Por favor No entiendo que pudo haber fallado Ni modo Pasemos al plan B ¡Pum! Eso te pasa para hacerme una broma de telefónica de mal gusto Vale, pero debes mejorar la siguiente... Ah, ya sé lo que hay que hacer Si os dais cuenta Él lanza Eh... Aquí su... El pulsador de electricidad Este El interruptor El dispositivo de electricidad Entonces lo que hay que hacer es activarlo ¿Cómo? Pues yendo para allí, ¿no? O yendo O hay que lanzar algo Vamos a ver que le puedo lanzar Esto Esto Vale Ah, hay que lanzar algo Hay que ir probando No puedo ir hacia allí No sé por qué, Auron Solo tienes que correr Bueno, supongo que si voy hacia allí A lo mejor Jordi pues se asusta Así que hay que lanzar algo Voy a probar la pelota Y luego voy a probar La moneda Aunque la moneda no tiene sentido La verdad La pelota ¡Pum! Pobre Jordi Hemos derrotado a Jordi ¡Increíble! Derrotamos a Jordi ¡Guay! Vale, pues tenemos una moneda ahora Podremos llamar al inframundo Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El demonio! Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién me he comunicado? Pues estoy hablando al infierno Y quien habla es el mismo diablo Mis disculpas Fue un error No fui intención llamar al infierno Buenas tardes Buenas tardes No, amigo No quiero colgar No quiero colgar Llámale de nuevo, Auron No me hagas enfadar Vale, ahí pone algo No lo he podido leer Vale Sí, claro Si usted es el diablo Yo soy Spiderman No me gusta que interrumpa mi siesta Para hacer este tipo de bromas Vale, aquí hay que hacer algo más Falta la última opción A ver qué es Veamos, veamos, veamos La última opción A ver ¿Hay una forma de entrar al infierno estando vivo? Sí, hay una forma ¿Cuál es? Yo tengo que abrir un portal dimensional Con ese portal usted podría venir al infierno Genial, abra por favor el portal Primero debes decirme la contraseña Contraseña Así es Si no me la dices No puedo abrir el portal Son las leyes del inframundo Está bien Bueno, he cambiado la voz, lo siento Le diré la contraseña en este preciso instante Minecraft calamar123 Minecraft Eso no es la contraseña correcta Vale, la contraseña no debe ser Ninguna de las que hay ahí Por lo tanto habrá que buscar Que alguien nos dé la pista Exacto, mirad Tengo que buscar a alguien que me ayuda Con la contraseña que me pidió el diablo Vale, pues Solo se me ocurre una persona ¿Dónde estaba? Aquí Jennifer, te cuento que encontré una moneda Con la cual puedo llamar al inframundo Sí, he estudiado mucho sobre el inframundo Y también he leído sobre esa moneda Qué bueno, tal vez me puedas ayudar Te explicaré lo que sucede Al momento de llamar me contesta el diablo Y me dice que para que me deje entrar Tengo que decirle una contraseña Efectivamente En uno de los libros que leí Pude encontrarla ¿Y cuál es? La contraseña es patorneado Oh, gracias Muy bien, pues ya tenemos la super contraseña Vamos a llamar al inframundo Y vamos a decir La contraseña Diablito bonito A despertar Venga, vamos ¿Hay alguna forma de entrar? Sí Dame la contraseña Pues la contraseña es Patorneado Contraseña correcta Ahora abriré el portal Gracias Bien, efectivamente Se abrió el portal Vale, entonces Aquí ¿Qué ocurre? Bienvenido al infierno Esperamos que disfrutes Sus eternas vacaciones En este espléndido lugar Gracias Agua bendita En el inframundo Hace mucho, mucho calor Tal vez eso pueda servirte Bueno, tenemos un refresco, amigo ¿Quieres el refresco? ¿Qué opinas? Disculpe, señor diablo Veo que aquí hace bastante calor ¿No le apetecería un refresco bien helado? Pues un refresco bien helado Me vendría muy bien Uh, muchas gracias por el refresco Pero igual no puedo dejarte ir Últimamente hemos estado escasos de visitantes No, ¿pero qué te pasa? Vale, entonces Con el agua bendita Ahora sí, amigo Un super refresco Con agua bendita para ti Vale Venga, adelante Ja, ja, derrotado Pringado Derrotamos al diablo Vale, aquí tenemos Un desatorador Cuidado con el desatorador Yo intuyo que tiene que ir ya con el arco, ¿eh? Sí El arco no lo hemos utilizado La rama también tiene que ir aquí No La pala Bueno, la pala ya la hemos utilizado, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a tres personas El señor Barnes Buenas tardes ¿Me vas a dar dinero? No No tenemos nada que hablar Buenas tardes Disculpe, no hablo con extraños Qué genio Buenas tardes No son buenas ¿Por qué? Estoy extremadamente aburrido Lo quedaría por algo de entretenimiento Bueno, tenemos una tele Debería ponerlo sobre algún mueble El cubo Venga, a ver la tele, amigo Que lo disfrutes Gargamel Pero pon la batería, Auron, sin miedo Vale, ya está feliz Estimado Borgomel Le he instalado este televisor de última generación Capta canales No solo del infierno También del cielo Muchas gracias Ya no me aburriré De casualidad tendré algún objeto Que me pueda ser útil Sí Pero estando en el infierno Aún conservo Aún estando en el infierno Conservo magia Haré aparecer un objeto Pero no aquí en el inframundo Sino en el mundo de los vivos Seguro que te servirá Vale, pues sí Gracias Vale, la bolsa de dinero Para el señor Barnes Gracias Ya nos ayudó Vale, este nada Vale, hay que salir de aquí Está muy alto Pero tengo un trampolín Así que vámonos A coger la bolsa de dinero Para el señor Barnes A ver, toma Bolsa con mucho dinero Buenas tardes ¿Me vas a dar dinero o no? ¿Cómo que no? Bueno, pues nada No hay dinero para ti Señor Barnes Excelente Bueno, pues entonces De aquí nos vamos Y ahora, pues ¿Qué falta? Vale, esto está descartado Esto descartado También todo esto descartado El restaurante fuera Ah, falta esto Ay, sí Falta averiguar la clave de aquí Esto ya está descartado Esto también Aquí a la derecha Todo fuera Correctísimo Aquí también Todo Pues se podría decir que sí Que solo falta eso, señores El problema es que la clave Pues debe estar en los árboles Y todavía no hemos averiguado nada Bueno, aquí dentro Parece que no se puede hacer nada Con el tema inframundo Vale, pues entonces La clave está en esto En los árboles Pero no sé cuál es la clave A lo mejor No sé 4, 3 4, 3, 2, 5 Voy a probar Voy a probar alternativas 2, 5 5, 2 4, 3, 2, 5 Es que claro Si tenemos que estar probando A lo mejor Nos morimos A lo mejor hay que ponerla De un lado concreto Vale, lo que voy a probar es Simplemente a contar las ramas Es decir Aquí hay 3 Aquí hay 5 Aquí hay 3 Y aquí hay 4 Sería 3 5, 3, 4 Es que ya no se me ocurre nada más ¡Ay Dios! ¿Será eso? Bueno, a lo mejor hago una transición Porque llevo un rato aquí Averiguando cómo se hace esto Ha costado, eh Ha costado Bueno, hemos abierto esta super puerta Por fin No Al fin te atrapé Auron Y como ya no podrás subir vídeos a Twitch Por fin seré el número 1 El número 1 por siempre Ja, ja Vale, el chocas quiere ser el número 1 de Twitch A como de lugar Y tú eres su mayor obstáculo Deberás usar todo tu ingenio para derrotarlo Vale, entonces habrá que hacer algo aquí 100% Tenemos que poner algo aquí debajo Buah, la bolsa La bolsa con dinero, amigo El chocas se va a quedar encantado ahora Una bolsa con dinero Y si hay algo que me gusta más que mirarme al espejo Es tener más dinero Ja, ja Algo aquí no huele bien Ja Auron, qué desagradable sorpresa Me pareció que intentabas tenderme una trampa Tenderte una trampa para nada, estimado chocas ¿Cómo? No puedes engañar al gran chocas, Auron El número 1 en Twitch siempre seré yo Su estrategia es buena Solo le falta actuar con rapidez Bueno, bueno Cuidado con el chocas Que está muy agresivo Pero yo intuyo lo que hay que hacer, eh He visto una palanca al lado Que es la que él ha utilizado Y habrá que utilizarla en su contra Obviamente Así que Dejadme que Intente darle a esto Pumba Adiós chocas Loser Con todo el cariño Eh, a ver A ver, qué tal, a ver, qué opinas Sácame de aquí, Auron No puedes hacerle eso al número 1 en Twitch Disculpa, chocas Pero los números 1 en Twitch somos Ibai, Rubius y yo Tú no Me vengaré, Auron Crearé muchas cuentas y te destruiré Me lo creo Nos libramos del chocas Pues ya está, ¿no? Bueno, habrá que tomar el trono De Twitch ahora Bien Auron Villín ¡Ay, qué bonito! Hola amigos, tranquilos Que he venido a rescatarlos Felicitaciones AuronPlay Has logrado completar La primera parte de mi juego ¿Primera parte? Así es A última hora decidí que Abrí una segunda parte Y para ello tendremos que ir Al mundo de Minecraft ¿Cómo? Cuidado No me miren así Los fans estuvieron mandando Muchos mensajes pidiendo Que incluya esta parte del juego ¿Alguien tiene alguna idea De lo que están por jugar? Les daré una pista Está relacionada con una De las series más exitosas De AuronPlay Y tiene que ver Con una muñeca gigante Que le gusta voltear a cada rato Uy, cuidado ¿Quién será? ¡Ojito! Uy, ¿a quién tenemos aquí? Bienvenidos, jugadores Vale, esta es la última parte del juego Por lo tanto, no esperen Que sea sencilla Sino todo lo contrario No, no Esperamos que sea muy complicada Solo tienen que seguir Cuatro simples reglas Uno Todos deben llegar a la zona verde Antes que el contador Llegue a cero Vale Dos Un mismo avatar No puede caminar dos veces Seguidas De acuerdo Tres Cuando la muñeca esté mirando No puede haber nadie caminando De acuerdo Y cuatro Y cuatro Cuando la muñeca esté mirando No pueden haber dos avatares En un mismo color Como pueden ver Son cuatro simples reglas Que deben seguir Para superar Esta parte final Y para que vean Que no soy tan malvado Las cuatro reglas aparecerán En este muro Así que no hay excusas Ganar o perder Hago en su elección Sí Vamos a hacer la elección Y es ganar Vale Pues nada Voy a enviar los últimos saluditos Santi TG Gamer Real XD Leonel Quintero Acosta DJ Enojado Luis Miguel Martínez Alexis Estudio Y Brian Jiménez Un pedazo de saludo para todos Que me han dicho Que este juego ya estaba disponible Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si queréis ser saludados Bueno Vamos a ver señores Empecemos Auron por ejemplo ¿Qué? Vale Hay que tener cuidado que me ven Vale Voy a intentar Hay que tener cuidado Porque es muy fácil Que me vea Ah vale No Ya sé que ocurre No puedo utilizar El mismo avatar Dos veces seguidas Entonces Vamos a poner este aquí Ahora Auron hasta allí Vamos a intentar Traer a Auron aquí ya Ahí me he equivocado No puedo utilizar dos veces Auron Me confundo Vale Rápido hasta allí Vale Lo que yo no sé Es si puedo Vale Vamos a esperar Vale Hasta aquí Perfecto Con cuidado Que no se me olvide Que no puedo utilizar A la misma persona Dos veces Vale Bien Entonces ahora Bijin La noviecita Que no sé Si a día de hoy Están juntos Pero bueno Hacían buena pareja O hacen No sé Bueno Quedan dos Ay no Quedan tres Estoy nervioso Señores ¿Crees que lo conseguiremos? ¿Qué opináis? ¿Creéis que lo vamos a conseguir? Uf Casi me ve Casi me ve Casi me equivoco Vale Rápido Solo queda de gref No me voy a arriesgar Tenemos 80 segundos Ay ya le he cagado Ah no Es que no podía utilizar Dos veces seguidas a uno ¿No? Uf Casi Uf He podido No sé cómo He tenido suerte Felicitaciones Auron Felicitaciones streamers Ha logrado ganar mi juego Y por lo tanto Ahora serán librados Pero antes Les haré una advertencia Pórtense bien De lo contrario Corren el riesgo De que los vaya A buscar Otro juego más Que saboteas Fan de Mazniac Supongo que ahora Te estarás preguntando Acerca de quién será Mi próxima víctima Dejaré que lo veas Con tus propios ojos Porque te dejaré Jugar un pequeño juego Un pequeño adelanto De mi siguiente juego Bueno Por tu cara de felicidad Veo que te encanta la idea Bueno Aquí va Pues ya hemos terminado El pedazo de juego De Auronplay Sawtrap O Jigtrap O Sawgame O como sea La cuestión es que Este juego Me ha gustado mucho Ha estado muy currado Muy trabajado Y encima el jefe final El chocas Bueno realmente No sé si me lo esperaba No sé si alguno De vosotros lo sabía No sé si alguno Se lo esperaba Pero si no Me gustaría que me dijerais A quién hubierais querido Vosotros De jefe final En este juego Me da curiosidad Así que bueno Ya sabéis Cuando salga el siguiente juego Que en principio Será el de Lina Pues Mmm Quien me lo diga Será saludado Automáticamente En el siguiente vídeo Pero yo por ahora Me despido Y no me enrollo más Disfrutad De vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Y dadle mucho apoyo Al vídeo De acuerdo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!